Yo sé, yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. El gobierno, el gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tantos. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llego, llego en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo de Sentido. ¡Suscríbete al canal! Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar de tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general.